Alguien me decía, yo sé que Jesús vino a salvarnos. Sí, usted sabe que Jesús vino a salvar, pero de uno a saber que Él vino a salvar, y otro a reconocerlo, uy, hay una distancia inmensa, y se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el que nos acerca a Jesús para recibir la salvación. Cuando tú te arrepientes, tú le dices al Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí, viniste a salvarme y a salvar a la humanidad, te agradezco Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por los pecados de mi familia. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Yo quiero ser la persona que tú quieres que sea. ¡Ahí! No solo ya reconoces que Él vino a salvar, sino que es tu salvador. ¡Alel! Cuando tú haces esa oración, cuando tú le dices, con tus labios, porque con tu boca confiesas para salvación, y con tu corazón, lo aceptas. Acepta al Señor Jesucristo hoy día. Dile Señor Jesús, yo acepto que eres el salvador del mundo, viniste a dar la vida por mí, perdona mis pecados, hazme la persona que tú quieres que yo sea, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. ¡Sálvame!